No me acomplejo, ni dejo que me digas que no No me compares con ese pendejo, mi amor Tu mirada me roba la atención, me llena de emoción Pero no pasa nada, yeah, yeah Acércate a mi, tranquila nena, no pasa nada No dudes de mi, entiendo que eres complicada Acércate a mi, tranquila nena, no pasa nada No dudes de mi, entiendo que eres complicada Y ella es de las que piensan que todos los hombres fallan Que no hay quien la convenza y que para amar no le dan la talla Ella es media complicada, está sola y no quiere nada pero anda conmigo De mi mano está agarrada pero no somos nada, somos solo amigos Y es que ya no se, que hacer nena si no te tengo Y es que ya no se, que hacer para convencerte Y es que ya no se, que hacer nena si no te tengo Y es que ya no se, que hacer para convencerte Acércate a mi, tranquila nena, no pasa nada No dudes de mi, entiendo que eres complicada Media complicada, casi egoísta Quiero que vengas y me bailes aquí en la pista Que tu eres serio, se vea a simple vista Cuando caminas, no hay nadie quien resista Y dime quien tu eres, eres mi interés entre las mujeres Nena no me encele, infieles somos tuyos en los hoteles Ua, ua, y no pasa nada Ua, ua, tu eres la indicada Ua, ua, y no pasa nada Tu mirada me roba la atención Me lleno de emoción, pero no pasa nada Tu mirada me roba la atención Me lleno de emoción, pero no pasa nada Acércate a mi, tranquila nena, no pasa nada No dudes de mi, entiendo que eres complicada Se llenco, y, y, el Dizendo, baby, lo voy a estudiar Dizándome Dizándome Entiendo que eres complicada